Los alrededores del Estadio de los Dodgers, como en el área de Santa Mónica, llegue temprano para que no batalle buscando estacionamiento. Pues hoy venimos aquí a agarrar nuestras cosas, alistándonos para mañana, que mañana va a ser el maratón y pues aquí estamos listos ya, preparando todo listo para mañana. Algunas personas corren por otras organizaciones, como la Organización del Cáncer, Sobrevivientes sobre el Cáncer, yo soy un sobreviviente del cáncer y voy a correr por eso. Recuerde que el cierre de calles debido al maratón será más o menos de 4 de la mañana a 3 de la tarde. Recuerde que la Organización del Cáncer de la Comunicación de la Comunicación de la Comunicación de la Comunicación ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!